Una de las demandas con más peso contra el fallecido cantante Michael Jackson terminó su proceso, cuando un juez de California desestimó la demanda de abuso sexual presentada por el coreógrafo Wader Robson. El juez Michele Becloff pone fin a uno de los reclamos principales contra los bienes del difunto artista al desestimar la demanda interpuesta contra Michael Jackson por Wader Robson, quien sostuvo que el astro del pop abusó sexualmente de él cuando era niño, informó Vanguardia. Robson, coreógrafo de 35 años de edad, demandó a Jackson en 2013, cuatro años después de su muerte, bajo el argumento de que una crisis nerviosa lo había llevado a aceptar que Jackson había abusado de él durante siete años. Vince Finaldi, abogado de Robson, expresó su firme desacuerdo y dijo que apelaría la decisión de Becloff. ¿Qué? Wader Robson demandó a Jackson en 2013, cuatro años después de su muerte, bajo el argumento de que una crisis nerviosa lo había llevado a aceptar que Jackson había abusado de él durante siete años. Sin embargo, ocho años antes, en el juicio penal a Jackson en 2005, el mismo Robson había declarado en defensa del cantante, indicando que pasó más de veinte noches en el rancho Neverland de Jackson y normalmente dormía en su habitación, pero que éste nunca abusó de él. Después de esto, el príncipe del pop fue absuelto. Punto en el caso de la demanda de Robson, el tribunal determinó en 2015 que Robson había presentado su demanda demasiado tarde como para recibir nada de la herencia de Jackson. Eso dejó solo dos acusados, dos entidades empresarias que fueron propiedad de Jackson, MJJ Productions, Inc. Este martes el juez determinó que no se puede responsabilizar a las dos empresas por el hecho de que Robson estuviera en contacto con Jackson. ¡Gracias!